Este video es parte de la revista 88 grados, embolsada por la editorial boliviana 3600. Hola hola a todos amigos, yo soy Piper y estás otra vez en esta sección de 5 razones para leer. En esta ocasión vamos a hablar de un libro muy particular, Tiempos Mejores, de Guisada Durán. Primero, un libro de pocas palabras. Este libro en particular es un libro hecho, compuesto de viñetas, y de esta forma no hay tanto texto. Más que el necesario, en esta obra, Guisada Durán misma nos comenta que lo suyo es la expresión mediante lo visual. Todo queda visible en la primera revisión de aquella imagen. Número 2. El arte. Este es un arte que recuerda a las viñetas de Kino, a las viñetas del periódico, a esos dibujos punzantes y directos, con mensajes políticos tal vez, pero que nos daban a entender una idea de inmediato. No hay sencillismos aquí, sino un estilo definido, que dentro de su producción están llenos de detalles. Número 3. Una crítica a la realidad actual. Redes sociales, modernidad, hipocresía, politiquería, relaciones tóxicas, dudas existenciales y apatía. Todo eso lo encontrarás aquí. Y es que la obra toca varias temáticas, muchas referentes a la modernidad, una triste visión de lo que nos pasa hoy en día. Como decíamos, el arte de estas viñetas nos golpea fuerte, porque nos da justo donde nos duele. Justo en ese espacio de realidad en el cual nosotros nos reconocemos. Número 4. Ninguna historia, muchas historias. Esta obra no tiene una trama como tal, pero como hemos mencionado, está lleno de cosas que podemos reconocer. Es decir, está lleno de episodios de una vida. No hay una trama lineal, pero sí momentos que podemos reconocer de nuestras propias vidas. Cada viñeta puede hablar por sí misma. Número 5. Libertad después del naufragio. Por lo que hemos visto, podríamos decir que este libro contiene solo depresión y una mirada cínica a la sociedad. Pero no es el caso. También se nos da la experiencia de un naufragio personal por el cual todos hemos vivido. Y que incluso es a veces necesario para superarnos y avanzar en la vida. Esa es la última forma de expresión de la obra. Una libertad después de la tormenta. Y estas han sido tan solo 5 de las muchas razones que existen para leer Tiempos Mejores, de Guisada Durán. Recuerda que si quieres más contenido literario puedes revisar nuestro canal en YouTube como Castalia Literatia. Y tampoco te olvides de revisar más del increíble contenido que existe en la revista 88 grados. Yo soy Piper y nos vemos en otro video.